Tatiana Cloutier renunció, una mujer carismática que ayudó mucho a la campaña del presidente López Obrador. Consiguió muchos votos en el norte de la República y muchos votos en Ciudadanos Indecisos que vieron bien la incorporación de Tatiana al equipo del entonces candidato. Fue, como usted sabe, vocera. La campaña presidencial de López Obrador lo fue diputada federal, la invitaron a ser subsecretaria de Gobernación. No aceptó, se quedó como diputada, luego fue invitada para ser secretaria de Economía. Creo yo que Tatiana Cloutier es una ciudadana valiosa, con una gran presencia. No tengo ninguna duda de que va a tomar decisiones políticas hacia adelante, pensando en integrarse en algún proyecto político o cívico, o bien tratando de encabezar algún proyecto con miras electorales o no, ya lo iremos viendo.